¿Qué cosas te dan orgullo en la vida? ¿Qué te enorgulles? ¿Qué te enorgulles en esta vida loca loca? ¿De qué estás orgulloso? Por supuesto, hay que enmarcarlo. La consigna del día de hoy es en el marco del décimo aniversario de los diez años de la primera década de la ley de matrimonio igualitario. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¿Sabés qué me da orgullo a mí? ¿Qué te orgullo? La columna que viene ahora. ¡Por favor! ¡Mamadera! A mí me da mucho orgullo esta columna. Muchísimo orgullo tenerla. Y esta columnista. Esta columnista. Sobre todo. Y la columna que hace, ¿sí? Estamos hablando nada más y nada menos que de Panchi Pérez. Léense nuestra columnista de literatura. Llévatelo y Anzoler. Literatura. Me gusta leer. En Japón. En Japón. En Japón. Ahí. Ahí la vimos. En un momentito estaba y me la sacaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, Panchi. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Hola, amiga. ¿Todo bien, vos? Bien, también. ¿Qué cosas te dan orgullo a vos, Panchi? Estaba pensando mientras hablaban. Creo que mis amistades. Mis amistades con mis amigas. Eso, me da mucho orgullo. Ellas y la amistad en general. Ay, muy bien. Ay, yo soy muy amorosa. Amorosa. Sí. Una de repente. La verdad que sí. No la teníamos. No, no, parece, viste, parece una intelectual, yo qué sé, pero tiene también un corazón. Es como Tuti. O sea, son gente de la intelectualidad que tiene corazoncito detrás. Claro, nos pasan cosas también. Sí, sí. Las también. No sé si me siento menos identificada con la intelectualidad o con la emocionalidad, la verdad. Como, no sé cuál de las dos palabras me identifica menos. Déjate llevar, eh, déjate llevar, Tuti, eso es lo que yo te digo. Panchi, querida, ¿qué nos traes para el día de hoy? Bueno, hoy tenemos, mirá, lo tengo acá, me gusta sacarlo como de abajo. Nadie vive tan cerca de nadie. Ay, me reinteresa. Yo tengo ese libro en la bañadera. Muy bien. Nunca lo leí. Es muy, aparte, como que hay algo de la textura de este libro que me pone de buen humor. Así que recomiendo tenerlo en papel. Bien. Vamos a hablar, en realidad, de sus dos libros, también, El fin del amor, Querer y Coger en el siglo XXI, que es un libro de ensayos. Pero antes, bueno, podemos decir que Tamara Tenenbaum es periodista, es escritora, es docente universitaria y que escribe en varios medios de comunicación. Entre ellos, Revista Amfibia, que para quienes no la conocen la recomiendo mucho, porque es una revista que reúne ensayos, críticas, un montón de notas sobre los consumos culturales. Y ella tiene, voy a leer algunos de los títulos, algunas notas. En particular, hay dos que quiero recomendar, dos ensayos. Uno que se llama El futuro pasado de Rosca, en el cual ella habla de la ciencia ficción y hace todo un análisis de cómo podemos generar una ciencia ficción latinoamericana, si es que eso existe. Y cómo la ciencia ficción contemporánea, hablando más que nada de la serie Years and Years y de Black Mirror, no sé si la vieron. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de esas dos, ella lo que dice es como qué relación tienen con el presente y qué relación plantean hacia el futuro, ¿no? Esta cuestión de que en realidad Black Mirror, por ejemplo, muestra mucho la contemporaneidad. Entonces, reflexiona alrededor de eso. Y tiene otro ensayo, que es un adelanto del libro del que vamos a estar hablando hoy, que se llama No sos vos, es el mercado del deseo. En el cual va a hablar de la soltería, de la pareja en la contemporaneidad, de los nuevos modos de vincularnos, de los nuevos estereotipos de género, etcétera, etcétera. Todo eso lo encontramos en Revista Amfibia, que me parece una buena manera de acercarnos a la autora. Y hoy vamos a estar hablando de estos dos libros que ella publicó durante el año pasado. Uno, El fin del amor, y este año en cuarentena, Nadie vive tan cerca de nadie. ¿Qué es lo que, por qué los traemos a los dos, aunque uno es un libro de cuentos y el otro es un ensayo? Porque los dos se hacen una pregunta general e intentan responderla desde estas dos estéticas, que es, ¿qué pasa cuando nos encontramos con les otres? O sea, ¿qué sucede cuando ocurre ese choque con otres que implica que tiene todo lo que tiene un encuentro que es complejo, que es desestabilizante, que es un choque, que es medio imposible encontrarse con otres en la totalidad? Entonces, Tamara Tenenbaum lo que va a decir es, bueno, nos vamos a hacer esta pregunta y cómo la podemos responder, de qué manera podemos responder. En El fin del amor, que es un libro, como decía, de ensayos, que está dividido en capítulos en los que habla así un poco de los vínculos, de las redes sociales, de la maternidad, etcétera, etcétera. Lo que va a hacer es desgranar todo eso que subyace a nuestros modos de vincularnos. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros creíamos que nos pasaba solo a nosotros, en esta cuestión de, bueno, esta es mi experiencia singular, que nada tiene que ver con la de los demás, ella dice, de ninguna manera. Acá hay todo un entramado sistémico, hay todo un sistema de género, de estructuras de género, de modos de ser mujer, de modos de vincularnos, de mandatos familiares, etcétera, etcétera, que nos hacen, de alguna manera, actuar como actuamos. Entonces, nos encontramos con que ella puede desmantelar todo eso y lo hace de una manera así, dialogando con otras teóricas, poniendo ejemplos, hablando también en primera persona. Hay algo ahí de la autorreferencialidad que sirve mucho para pensar justamente cómo la experiencia de ella también sirve como ejemplo para poner en común con otras personas que vivenciaron lo mismo. Por ejemplo, ella habla de su adolescencia, ¿no? Y toda esta cuestión de hacer cosas, siendo una mujer heterosexual, hacer cosas para un varón. Cuando una lo lee, dice, tipo, yo también hice esas cosas. Hay algo de lo que se repite que ella logra poner en cuestión y decir, esto es por el sistema patriarcal, el sistema heterosexista, todo un sistema de la familia como el núcleo vital de la sociedad, etcétera, etcétera. Y pone en cuestión esta cosa de la pareja como el eje fundamental de nuestras vidas y este pasaje ahora, en la contemporaneidad, de comenzar a pensar que la soltería es ese espacio medio paradisíaco cuando en realidad todavía seguimos sosteniendo algunos de los mandatos familiares, ¿no? respecto a comprender, por ejemplo, la soltería desde un punto de vista como si fuese un lugar de pasaje hacia una pareja. Eso sigue pasando. Entonces ella va hablando sobre estas cosas, hablando un poco en primera persona, dialogando con otros autores. Es muy interesante el libro de ensayos. Va a hablar también de la maternidad, digo, de esta nueva manera de maternar que por lo menos desde los movimientos feministas se intenta gestar. Es muy interesante el libro. Y ella lo que dice en una entrevista es justamente que le permite, el ensayo le permite pensar estas cuestiones para poner sobre la mesa todo un entramado de manejos y de actitudes que suelen estar por debajo, ¿no? Y las pone en evidencia. En contraposición vamos a tener Nadie vive tan cerca de nadie, que es su libro de cuentos. Que son 12 cuentos en los cuales ella también se hace la pregunta, ¿no? Acerca de cómo son estos vínculos interpersonales. Pero en contra, ¿no? De lo que hace en el ensayo, que es esta cosa de poner en evidencia, en los cuentos lo que logra es poner el punto en el extrañamiento. Entonces nos vamos a encontrar con un mundo muy parecido al nuestro. Digo, es un universo referencial bastante similar al nuestro. Nuestro personajes no hay nada de fantástico ni de maravilloso, pero hay un giro en el punto desde el cual ella narra que nos genera algún tipo de extrañamiento con las situaciones que se van desencadenando. Lo interesante justamente es que los personajes de estos 12 cuentos son personajes que no terminamos de comprender, ¿no? Que son medio indeterminados, que no los entendemos, son medio inentendibles, están motorizados por cosas que no terminamos tampoco muy bien de entender. Y eso es lo interesante, que pone justamente el eje en las contradicciones y en todos esos espacios medio grises que tenemos las personas para bocetar personajes que no estén acabados en sí mismos, que no sean una cosa, un todo completo y entendible. Y también lo logra a través de la narración, porque ella nos cuenta historias que empiezan en el medio de una situación y terminan en el medio de otra situación. Hay algo de lo abrupto en los cuentos de Tamara que terminan como, bueno, ya está, hasta acá. Y ella justamente en una entrevista, que recomiendo mucho que le hicieron en página, dice algo así como, lo que importa no es tanto el contenido, sino la voz de estos personajes. Entonces hay un punto ahí, un foco corrido, ¿no? De lo que nosotros entendemos como el principio, el medio y el desenlace de los cuentos para poner el foco justamente en los personajes, en la voz, en lo que les sucede. Sí. Y va a estar hablando, como todo encuentro, ¿no? Decíamos que es incómodo y que nos genera conflictos y que nos hacemos un montón de preguntas. Ella va a estar también trabajando con tópicos, no solo van a ser personajes que son un poco incómodos o un poco como inaprensibles, sino que también va a estar trabajando con tópicos como la muerte, el suicidio, la pareja, las amistades, la infancia o la adolescencia. Momentos como de mucha incertidumbre, momentos en los cuales no sabemos muy bien cómo movernos y logra justamente generar, como decíamos, este extrañamiento con la vida cotidiana. Hay algo que ella dice en esta entrevista que es la literatura, entendida como ficción y no ficción, justamente tiene que servir para incomodar, ¿no? Tiene que basarse en la incomodidad. Y hay algo que en el ensayo y en los cuentos notamos que es justamente eso, que incomoda de algún modo. Tanto porque nos devela un modo de conducirnos en los ensayos, ¿no? Y nos muestra todo el entramado que tenemos adentro que tiene que ver con todo un sistema, como en los cuentos donde nos pone también ahí en momentos en los cuales no entendemos si el personaje está accionando bien o mal o qué está haciendo. Como que son muy poco juzgables, no podemos valorarlos moralmente. Y es muy piola ese punto para poner a los personajes en lugares que incomoden a los lectores. Y donde también nosotros tenemos que reponer, porque el final es ahí donde ella decide que sea abruptamente, sin concluir y etc. Y también ahí nos permite como lectores ver qué hacemos con eso. Digo, hay un hueco vacante que es muy interesante como lectores. Entonces nada, la quería traer y no me quiero olvidar de decir que ella es filósofa, se recibió en filosofía y va a estar dando un taller de filosofía abierto ahora, se abrieron las inscripciones en Casa Brandon, que es una casa cultural de Capital, que bueno, durante el año siempre se sostiene a través de que nosotros asistimos y la habitamos, pero ahora con toda la pandemia están dictando este taller de filosofía y Tamara Tenenbaum va a dar una de las clases. Muy bueno. El taller está en agosto y ella da una de las clases. Así que nada, para quien le interese, creo que es una buena manera de acercarse a sus clases y a ella en general. Y al espacio Casa Brandon, que es un espacio amigue. Sí, 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 muy piola. Y bueno, eso con Tamara Tenenbaum. Sí, me encantó. Y antes de irme, porque me parecía necesario, el viernes pasado falleció Margarita Roncarolo, que fue una docente, performer y tallerista y poeta muy prolífera y muy interesante en su pensamiento. Y pensaba, ¿no? Como esta cosa de siempre nombrar a las personas después de que mueren, como es un lugar medio incómodo. Sí. Pero pensaba como, bueno, pero la palabra sirve muchas veces para hacer presencia, ¿no? Como para atraer al momento presente. Claro. Entonces, bueno, voy a hacer como un pequeño homenaje después de la recomendación de Tamara. Y nada, quería nombrarla, decir que Margarita tiene un poemario publicado por la editorial Santos Locos Poesía, que se llama Rosa o Muerte, que tiene varios poemas que circulan en internet. Hay uno en particular que me gusta mucho que se llama Abran Pasos Señores, que lo encontramos en la página de Facebook Meta Poesía. y que tiene, ahora salió una nueva entrevista hoy, pero tiene dos entrevistas muy interesantes en revista La Primera Piedra, en donde habla de la poesía estrictamente, tipo en una sección que se llama ¿Qué es la poesía? Y tiene otra entrevista en revista ruda, en donde habla no solo de la escena poética, de la lectura, de la escritura, de su relación con la poesía, sino también del capitalismo, del macrismo, de los nuevos modos vinculares, de cómo nos vinculamos con los libros, de sus talleres. Es una entrevista muy, muy en profundidad, que la recomiendo, está en internet, se puede leer. Y hay muchos videos de ella circulando ahora por la web, porque bueno, recompusimos como lo que hubiéramos hecho en vivo, que es homenajearla con algún evento, pero a través de las redes sociales. Y nada, me quería ir con un poemita de ella, que se llama Imágenes de una salvación, que es muy, muy hermoso, y que es recorto, así que lo leo rapidito. Dice, el canto del gallo es eterno, el gallo no, pero el canto del gallo es eterno, es inexplicable, pero es así. Y ahí termina. ¡Chupate esa mandarina! Así que nada, hoy fue como un día de mucha recomendación. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo, Panchi! Me encantó la columna de hoy. Le voy a entrar a los libros de Tamara Telma, yo la sigo mucho en redes, y soy mucho de ver sus entrevistas, y escucharla mucho hablando, me parece... Como periodista la sigo. Como periodista la sigo, exactamente. Me parece que es un personaje muy disruptivo también, que vale la pena seguir y escuchar mucho. Y ahora la voy a leer, ahora la voy a leer, que esa la debo. Si yo tengo Nadie vive tan cerca de nadie, ahí en La Bañadera, como yo leo mucho en La Bañadera, como muchos saben, tengo un banquito, literal, al lado de La Bañadera, con un montón de libros, que la mayoría son poesía, cuentos, ensayos, que entonces cuando estoy en La Bañadera ahí, es Tuqui, y me leo un cuentito, un poemita, un ensayito de algo. Muy bueno. Sí, y el de Tamara lo tengo y no lo empecé, pero voy a empezarlo. Me diste ganas. Que se va a hacer en teatro, cuando todo esto vuelva a la vida, que se llama Lo que se me pregunta. Y se va a pasar en el Teatro San Martín, pero bueno, cuando podamos volver a que el teatro cumpla su rol necesario e indispensable. Pero es interesante también el pasaje de la literatura al teatro. Sí, total. Total, total. Y lo increíble que lo hacen algunas personas, como por ejemplo, Albertina Carri con Taddeis. Uh, sí. Sí. Bueno. Un espectáculo. Pero estamos hablando de una inminencia. Albertina Carri es amor. Pero un día tenemos que ver eso, así con Taddeis y el universo del teatro. No me condiciones a la columnita de literatura, Tuqui. Perdón. No me la condiciones. Que me quedó como, bueno, para la vez que viene vemos esto. Claro, viste, como quien no quiere la cosa, no, así no es. Usted tiene que arrepentir de lo que dijo. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Y además fue al aire, como no le mandé un mensaje. Claro, no le mandé un mensaje. Oye, vos lo sabés que me encantaría este. Ya fuera del aire le he hecho peticiones. Más de una. Dejala tranquila, loco. Dejala tranquila. La estoy haciendo de leer libros que yo quiero que ella analice teóricamente al aire. Porque yo no tengo esa capacidad de análisis. Entonces, cuando me gusta mucho un libro, quiero como, quiero entenderlo a través de la lógica de Panchi. Panchi, decime, vos qué pensás así yo digo lo que pienso de este libro. Claro, o así yo entiendo este libro que me encanta, pero capaz no lo entiendo. Entonces necesito que vos me lo expliques. Me pasa, me pasa un poco esto. Panchi Pérez Lense, nuestra grandiosa columnista de literatura. Panchi, te amamos. Te mandamos un besote y nos encontramos el miércoles. Dale. Dale, cuídense. Chau, Panchita. Panchi Pérez Lense, columnista de literatura. Otra genialidad. Otra genialidad. Una tercera edición brillante. Bajamos un cambio porque estábamos rompiéndola demasiado en este miércoles. Para mí nos tenemos que calmar, boludo. Sí, sí, hay que calmarse un poquito. Tenemos que dejar de ser tan geniales. Lastimosamente tenemos una gran nota y una gran columna por delante. Y lo digo así, mirá, lastimosamente. Porque hubiera estado bueno tener un programa más mediocre. Pero la verdad que hoy la estamos rompiendo todo. Demasiado. Yo diría que ya es demasiado. Ya es demasiado, ¿no? A mí me sobra, Plata. Si a mí me sobra columnas y entrevistas. A mí me sobra en este programa. Yo no lloro más. Nos dice Mimi Maura.